Cuando solo faltan 10 meses para los comicios del año 2016, se convierte en un reto para el Partido Revolucionario Moderno identificar los recursos necesarios para financiar sus actividades políticas, ya que solo recibirán unos 6 millones de pesos por parte de la Junta Central Electoral. Lo que está moviendo es una iniquidad que más bien es un soslayo a la propia Constitución de la República, que establece la igualdad de los partidos políticos. Estar con una ley de partidos políticos, además de remozar la ley electoral. O por un lado, o aprobemos la ley electoral con la modificación a ese mecanismo de distribución de fondos, o nosotros vamos a ejercer las acciones legales correspondientes. Los partidos de la liberación dominicana, revolucionario dominicano y reformista social cristiano, recibirán este año un total de 214 millones de pesos cada uno, lo que deja al PRM en una gran desventaja frente a esas organizaciones tradicionales, a decir del presidente en funciones del PRM, licenciado Orlando Jorge Mera. Frente a esa alianza hay un vacío constitucional, hay un vacío legal y es frente a ese hecho que yo sostengo, que el mecanismo de distribución de los fondos, visto la alianza del bloque constitucionalista frente a lo que estaremos en la oposición, es una desigualdad, es un desequilibrio. La competencia en el gasto en propagandas publicitarias, mitines y otros eventos pone contra la pared al PRM y sus aliados, frente a un PLD con todos los recursos que maneja, según el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Ese partido tiene 30 y pico de diputados, más de 20 alcaldes, directores de distrito. ¿Cómo se justifica que partidos como el PRD, como el Partido Reformista puedan recibir más fondos que el partido que se ha convertido en el primer partido de oposición de la República Dominicana? Porque aquí las elecciones se ganan el día de la votación y las elecciones se ganan con la fuerza del pueblo. Orlando Jorge Mera y José Marte Piantini entienden que no se trata de cuestionar en sí el proceso electoral venidero, sino que se transparentice la institucionalidad democrática, totalmente debilitada por el control que tiene el PLD. La fuerza de la oposición, más la comunidad internacional, más los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, tienen que estar claros que para las elecciones del año 2016 aquí tienen que haber garantías electorales mínimas. A nosotros no nos va a parar nadie, solamente el pueblo, el pueblo ha tomado una decisión. Rainer Jiménez, cerrando la semana. Rainer Jiménez, cerrando la semana. Gracias.